Dentro de las casas es imposible vivir. Hay gente mayor, como yo, y mucho más mayor. Y hay gente enferma, y hay niños, y es absolutamente imposible porque son 5, 6, 7 horas de tortura continua, más los ensayos, porque es que no solamente es el concierto, son los ensayos. Entonces, bueno, esto es un despreocito. Hemos estado con el ayuntamiento, el ayuntamiento dice que él no tiene la culpa, que el que le da la autorización es la Comunidad de Madrid, y el otro día la concejala, que fue muy amable y vino a nuestra asamblea, le planteamos, bueno, de acuerdo, vamos a suponer que lo que dice usted es verdad, que la responsable de dar la autorización es la Comunidad y lo está haciendo mal. Por eso se llama fraude de ley, bajo mi punto de vista, porque si tú utilizas una ley para luego hacer una cosa que no es el propósito de la ley, una cosa excepcional no es una cosa continua. Bueno, pues el ayuntamiento, su obligación es que se cumplan las normas urbanísticas, especialmente las de ruido. Bueno, aquí vienen, han medido, han venido policías y tal, y esto sigue exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay una dejación de funciones, pero clarísima, y esto es un delito contra la salud, que está tipificado como delito contra la salud. ¿Y qué solución ve posible ante este aumento de decibelios a la hora de los funcionarios? Pues conociendo la actitud que tiene el ayuntamiento, como esto, que están talando unos árboles, que es una cosa vergonzosa, porque son árboles de decenas de años que protegen y que no están enfermos, que no, que simplemente los talan porque dicen que tienen un plano que lo autoriza. Nosotros decimos que no es verdad, pero bueno, aunque así fuera, deberían decir, oiga, espere un momentito, entérese a ver si es verdad o no. Solución, no hay más que una, los tribunales. Entonces, nosotros ya estamos haciendo medidas, tenemos muchísimas denuncias, hay centenares de denuncias de los ciudadanos que están enviando al ayuntamiento, hay muchas de ellas que quedan registradas por son telemáticas, otras son de telefónicas, y nosotros estamos ya preparando nuestras propias medidas con peritos especializados, vamos, avalados ante los tribunales, y nosotros vamos a presentarlo ante los tribunales. Y esto, vuelvo a insistir, que pasa de lo que podría llamarse un problema administrativo. Esto tiene unos componentes que pueden ser perfectamente delictivos, porque esto es un delito contra la salud.